Esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los resultados de su estrategia de lucha en contra del robo de combustible o el huachicol. Insistió que quien puede más, puede lo menos. Y si se pudo contra el huachicol, se va a poder con todo. A cuatro meses de la explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que murieron 135 personas, la subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación Diana Álvarez, informó que fueron entregados apoyos económicos por 15 mil pesos a las familias que resultaron afectadas, lo que en total suma unos 2 millones de pesos en apoyo. Lo presentado esta mañana por el presidente ha sido expuesto como un ejemplo de lo que en la idea del presidente podría ser parte de la estrategia para el combate a la inseguridad. Tiempo y constancia. Así al menos se dejó ver. Esta mañana, amordazado, atado de pies y manos, fue localizado el cuerpo del alcalde de Nahuatzén, David Otlí Cavilés, quien fue privado de la libertad la madrugada de este martes. Su cadáver apareció tirado a borde de la carretera Coeneo-Cordijo-El Viejo a la altura de la comunidad Las Mesas. Otlí Cavilés presentaba huellas de violencia, golpes contundentes, tenía una mordaza y las manos atadas con una cuerda. En el municipio de Nahuatzén prevalece un ambiente de confrontación política entre miembros del Consejo Ciudadano o del Consejo Indígena y otro sector de la sociedad que está a favor del sistema de partidos para la elección de sus autoridades. Este martes, a pesar de la noticia del asesinato del alcalde, no hubo tregua entre los bandos en conflicto e integrantes del Consejo Indígena de Nahuatzén se atrincheraron en la Casa Comunal. La policía estatal tuvo que intervenir para evitar una confrontación mayor. El director de Administración y Finanzas del Issste, Pedro Centeno Santaella, declaró que hay diversas anormalidades en la institución debido a que gobiernos anteriores heredaron una institución con graves problemas financieros y prácticamente desmantelado. Dijo que existen registros de compras de medicamentos con un sobreprecio de hasta 1.168%. El funcionario advirtió que existen recursos económicos disponibles para que el Issste opere hasta el próximo mes de julio. Cuestionado sobre el tema, en la conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador negó que el Issste atraviese por una crisis mayor y mencionó que hay un plan de rescate para asegurar la seguridad social del país. Una más que le corrige el presidente a un funcionario. Arturo Escobar y Vega, coordinador de los diputados del famoso Partido Verde Ecologista de México, planteó la posibilidad de que a las empresas de transporte privado como Uber y Cabify y a plataformas de entretenimiento y hospedaje como Airbnb se les aplique en México un gravamen, como ya se aplica en algunos países de Europa. El legislador consideró que es necesario cobrar impuestos a estos servicios a partir del próximo año para que el presidente Andrés Manuel López Obrador logre cumplir con sus compromisos e insistió incluso que sería prudente que se regrese la tenencia. En la conferencia de prensa del pasado 8 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un documento, un oficio en donde hacía público que tres empresas farmacéuticas habían sido beneficiadas en el sexenio pasado por vender 62% de los medicamentos a instituciones de salud como el Issste y el Seguro Social y recalcó que se había con ello violado el artículo 28 de la Constitución que prohíbe monopolios. Pero las empresas farmacéuticas exhibidas, que fueron Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, Dimesa y el Grupo Maipo, ya obtuvieron contratos millonarios en este gobierno a través de asignación directa en petróleos mexicanos. Cero y van tres en lo que va del año. La Comisión Federal de Electricidad anunció el jueves pasado que se invertirán dos millones de pesos en la red de transmisión de energía entre Eticul, Yucatán y Escárcega, en Campeche, para evitar más apagones como el de los pasados 8 de marzo y 5 de abril de este año. Sin embargo, ayer lunes se registró el tercer corte de energía eléctrica que ha dejado sin luz a los yucatecos. El Centro Nacional de Control de Energía reportó que la falla en el sistema inició a la una de la tarde y 17 minutos después se recuperó la carga afectada en su totalidad. La CFE ha explicado que la falla se debe a dos líneas de transmisión que alimentan a la península que salieron de operación afectando a unos 500 mil usuarios, sobre todo en servicios como internet y telefonía. Tercer apagón en lo que va del año. Y otro fuerte sismo. El segundo de gran intensidad en menos de 24 horas se acudió este martes a Filipinas. El movimiento telúrico de hoy fue de 6.00 grados magnitud. El epicentro en la isla de Samar a las 5.37 tiempo local. El fuerte sismo se localizó a una profundidad de 70 kilómetros y a 13 kilómetros al este de Tutubigan, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas en ese país. Este es el resumen de lo más importante que se ha generado este día en materia informativa. Recuerde visitar www.claroidirectomx.com y en todas nuestras redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, le deseo buena noche y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.